está en tus manos el arcángel gabriel te quiere hacer llegar este mensaje y es un mensaje que te va a llenar de paz mi nombre es libertad castro cano y con mucho amor voy a canalizar para ti este mensaje pero antes quiero agradecerte que estás ahí día a día que eres parte de esta familia sagrada y a ti si todavía no lo eres quiero invitarte a que te unas a esta comunidad también agradezco tu aportación tus bendiciones y esos mensajes que amo leer ahora acomódate disponte a escuchar este mensaje hasta el final y después ayúdanos compartiéndolo cierra tus ojitos abre tu corazón sonríe y recibe al arcángel gabriel está en tus manos en tu mente y en tu corazón solo tú tienes el poder de cambiar tu estado de ánimo y mejorar la vibración de tu entorno y del planeta sé que a veces las situaciones son desafiantes y también sé que hay algunas personas que sacan lo peor de ti no te sientas culpable pero ahora está en tus manos cambiar esa frecuencia cambiar esa vibración cambiar esa vibración saca la rabia simplemente canta el mantra a con mucha energía repítelo deja que salva toda la pena toda la angustia todo el dolor toda la rabia necesitas dejar que salga para que no produzca síntomas desagradables desagradables en tu cuerpo ni en tu mente deja que salga siente como sale y como se liberan tus órganos tus músculos y tus chakras toda esa angustia toda esa angustia no puede quedar ahí estancada tienes que sacarla y de esta manera tan positiva no causarás daño a nadie y no te harás daño a ti misma o a ti misma pero si te estás liberando y estás liberando la situación y estás generando un vacío si salen lágrimas si salen lágrimas dejan deja deja que salgan y si salen sonrisas también y cuando sientas que hay un gran vacío cuando te sientas totalmente ligera ligero siente la luz que te estoy enviando siente esa lluvia luminosa que llena ese vacío de paz cada una de tus células cada una de tus partículas se iluminan se llenan de paz y la paz comienza a rebosar de tu cuerpo y de tu mente la exhalan tus poros y tu aliento tu entorno se impregna de esa paz y rebosa impregnándose todo el planeta llenándose de paz todo el cosmos siente la paz tú eres un ser de paz y esa parte sana te abre los caminos estás en paz y te conviertes en este momento en un imán de paz atrayendo a tu vida experiencias pacíficas personas pacíficas amas la paz sientes la presencia de Dios en este momento en tu corazón la paz es contigo compartes la paz has cambiado tu vibración y solo tú podías hacerlo nadie ni nada podía hacerlo por ti y al cambiar tu vibración has cambiado la vibración del planeta entero tienes ese gran poder tienes ese gran poder ahora comparte este mensaje para que la paz se extienda en todos los corazones de los seres de buena voluntad eres un ser de paz eres un ser de luz eres la hija amada de Dios el hijo amado de Dios te estoy abrazando con mis alas te amo mucho 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 amado de Dios un ser de Dios un ser